A diferencia de ayer, hoy creo que para mí fueron un poco más complicadas las pistas y yo no me sentía muy cómoda, hacer buenos tiros seguidos se me complicó un poco, pero logramos aún así pues tener un buen resultado y lograr llegar hasta la semifinal. Bueno, para mí fue al contrario de Ana Patricia, para mí fue mejor el día en pistas hoy que antier, yo no jugué ayer, yo jugué antier el primer turno y pues yo sí me sentí muy cómoda, tal vez en la segunda línea no, me pagó muy mal la pista 4 exactamente, pero sí, sí me sentí mucho más cómoda ya para la fin. Sí, el boliche es un deporte con muchos ups and downs y pues es un rollercoaster, la verdad el boliche, no siempre es fácil, no se sabe qué va a esperar uno de las pistas, cada día es diferente y pues hay que enfrentarlo y que pues trabajen mucho, entrenen y luchen por sus sueños.